señoras y señores yo no sé ustedes pero nosotros estamos totalmente listos para un nuevo episodio de buenas y no puedo empezar sin dar las gracias a la buena gente de avionet que como ustedes saben semana tras semana hacen posible que esto llegue a ustedes ellos son los responsables de toda la conexión de fibra óptica y microondas de nuestra oficina o sea la velocidad se logra gracias a esos servicios y por eso les agradecemos encarecidamente a la buena gente de avionet así que gracias a ellos y les recordamos si usted está interesado en hacer un podcast en hacer un streaming en grabar un demo en ensayar venga hasta estudios aquí va a irte los teléfonos y cómo comunicarse con nosotros y permítenos ayudarte orientarte y guiarte y hablando de guiarte voy a guiarlos en dirección a la búsqueda de esta invitada de tengo yo me puse esta ropita porque una eva de una mujer guapísima entonces hace tiempo que no la veo no tengo ninguna duda de que está guapísima porque es que ella es guapa y por eso yo dije pues también yo ponemos una chaquetita para por lo menos estar en condiciones mira 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 para qué belleza qué belleza lo mismo digo guapo pero tú lo tuyo con un pacto con dios tratamos convencido de eso bienvenida gracias gracias por recibirme hace cuánto tiempo no te veo tiempo yo creo que hace como cuatro o cinco años pues mira ahora usted me engancha aquí tú tienes cartera guapa no la voy a llevar a mi oficina es la cosa todo eso así con ese escote tan discreto que he traído una cosa que hay que enfocarse en esta conversación del día de hoy señoras y señores tengo para ustedes hoy un banquete un banquete esta mujer hay parte de hace días cuando se confirmó esto empecé a maquinar como una persona tengo bastantes adjetivos que las pueden escribir bueno es guapísima es preciosa es una reconocida personalidad de la televisión puertorriqueña es un empresario es una autora es amiga es presentadora de televisión y yo creo que esta mujer es una sobreviviente y un ejemplo de las mujeres de este país ante todo sobrevivió sí que si me matas el limón el limón te hago limonada no no pero es que a ella le dieron piedra y hizo una sopa con la piel así que yo siento por ahí un profundo respeto porque pienso que la historia de su vida es una historia espectacularmente poderosa y hoy espero que podamos un poquito conversar y reírnos porque tiene una sonrisa bellísima así que para mi es un privilegio traer y tener a Laura Hernández que lindo pero guau yo creo que nunca me han hecho una introducción tan bonita pues que para mí es un placer y si estuviste quedada en mente como tú dices pues te quedo perfecto porque de verdad que me siento muy alagada exagera un poco pero los amigos y el amor no miren que lindo que me veas con esos ojos me causa mucha alegría estar aquí que me hayas recibido siempre me abre la puerta siempre me das oportunidades y yo también te respeto mucho también usted es un bravo, usted es de los bravos y de los buenos así que gracias pues muchas gracias a ti también bueno vamos a empezar por el principio quiero que me digas desde cuándo desde pequeñita tú querías trabajar en televisión o esto fue un asunto que la vida te lo ha presentado o esto es un tema de tu vida de siempre lo que hiciste yo lo quería pero no sabía cómo se hacía yo creo que muy profundo dentro de mí estaba esa semilla que no sé cómo se sembró pues ahí estaba como que vino de fábrica tú sabes cuál fue bueno lo primero que yo hice relacionado con este mundo del entretenimiento y el espectáculo cuando tenía ocho años yo vi un anuncio en la televisión que estaban reclutando niñas que quisieran participar en mis puertos ripio infantil imagínate tú tenías ocho años y yo lo vi en la televisión y yo cara y fresca total y yo sin embargo considero que era tímida un poquito retraída yo no hablaba tanto yo era muy callada en la escuela y sin embargo en el teléfono y me acompañaron a participar porque eso tenía como varias etapas y no me acuerdo realmente que eran como cientos de niños no es como ahora que es como más reducido era como una de todo el que llamó se inscribió y todo el mundo participó pero fue mi primera experiencia en un escenario me acuerdo que se me olvidó la mitad de la rutina y desde aquel momento ahora me doy cuenta que yo salí a improvisar yo improvisé yo tenía mi rutina con este guille con este guille que nadie supo realmente cual era la rutina solo sabía yo por lo tanto pero mira me sorprende que lo haya hecho con esa naturalidad no llegué a ninguna posición de nada importante pero fue algo bonito que me marcó espérate, espérate tengo que detener y aquí decirte porque ahora que tú me vas a ir a tu historia ahora esto me hace mucho sentido porque yo a los ocho años no me hubiera atrevido a levantar el teléfono sin permiso de mi padre no es de tú entonces lo que te quiero decir es que esto me habla de quién de quién tú eres desde siempre a mis tomadas rápido, decidido qué atrevida, ¿verdad? qué espectacular y antes de eso, háblame de tu núcleo familiar dónde naces, cuántos hermanos tienes, tus padres a los que se dedican se dedicaban, háblame un poquito de eso pues mira yo nací en San Juan, muy bien en La Goza pero mi papá era del campo y mi mamá también entonces mi mamá nace en San Germán después fui yo en Cago mi papá nace en Camuy y tengo casa toda mi familia paterna de Hernández de Atillo, de Arecibo vaqueros con sus vaquerías al día de hoy todavía o sea que yo me crió en San Juan pero también visitando mucho el campo pero espera, te voy a hacer una pregunta cuando tú dices vaqueros de sus vaquerías y no eran lecheros lo que pasa es que suena más bonito decir vaqueros es que ellos se llaman vaqueros se llaman vaqueros este se llaman así y ellos entre ellos mismos claro pero también sí tienen sus vaquerías y la vaquería y la lechería y la lechería a la Suiza y fuera exactamente y todavía al día de hoy eso de generación se ha seguido pasando así que yo me me levanté en muchas ocasiones en el campo con las vacas con toros con el olor peculiar que tiene una vaquería veía a mis tíos haciendo ordeñando las vacas y haciendo los quesos no hay queso más rico que el que se hace que le dicen requesón que se hace en la vaquería ahí de esta leche inmediata que no está procesado que no tiene ningún tipo de 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 productos prácticas artificial para preservar o nada ahí en momentos divinos eso es lo más rico ya no son recuerdos de mi cuantos hermanos una hermana mayor que yo que me lleva dos años y se llama Rebeca Rebeca muy brillante sabe sin que idiomas ella es tremenda relación está pública tiene su negocio con su esposo de comida tiene su restaurante comida mediterránea turca o sea que muy variedad de esta familia y tu mami y tu papi se dedicaban a la? mi mamá es farmacéutica y mi papá es veterano de Vietnam pero uno de los hombres más brillantes que he conocido en mi vida autodidacta él no tuvo la oportunidad de ir a la universidad cuando se casó con mi mamá todavía no tenía ningún cuarto año que no lo pudo terminar a la guerra y mi mamá lo ayudó lo apoyó él terminó su cuarto año estando casado con ella pero él leía y leía tanto él sabía de todo él entrenaba perros él era breeder de que vendía o sea yo veía todo eso en mi casa él siempre tenía esa mente ocupada él sabía mucho de jardinería él sabía mucho de jardinería en algún momento abría un jardín centro de esto y vendía cuantamata que había o sea que era empresario sí y muy natural y pintaba excelente pintor yo tengo unos cuadros de él o sea no lo que pintaba casa sino que pintaba arte pintor arte cuadros cuadros espectaculares qué lindo que los que conservo algunos de ellos que me los llevé conmigo unos que pintó en Vietnam que tienen mucha mucha fuerza tienen un... sí tú ves el detalle de los ojos de las personas que él pintaba y tú puedes entrar ahí y ver ese dolor ver ese... ese mundo en el que estaban viviendo ante una guerra y él lo pudo transmitir en esas pinturas y otras que pintó después cuando regresó qué interesante que tú me digas porque ¿verdad? hay que tener la sensibilidad para pintarlo y también hay que tener la sensibilidad para verlo entonces me parece bien interesante que tú tengas esa sensibilidad que tú en la pintura de esas caras ayer en Vietnam lo que tú me estás diciendo es tú ves esa guerra tú ves lo que estás pensando siempre lo vi después de haber vivido yo también muchas cosas empecé a ver esas pinturas de otra manera empecé a ver esa profundidad que tenían que obviamente mi papá nunca me las explicó porque de ese tema como que no se hablaba de la guerra y de y de habían fotos por ahí que no sé cómo llegaron a mi casa y alguna vez las vi como que eran chocantes eran chocantes entonces él transmitía en sus pinturas aún después muchas de esas vivencias pintó un cuadro pintó un cuadro de un cristo tan hermoso y tan hermoso que lo colgamos en el edificio donde yo tengo mi negocio y mi hermana tiene su restaurante ese edificio de mis papás y hay una escalera hacia un segundo piso bien alta y ahí él puso ese cuadro enorme de ese Jesucristo era imponente impresionante se lo robaron se lo robaron tú puedes o sea tú puedes entender cosas igual digo bueno ojalá que el que se lo llevó necesitara tanto de Dios que necesitaba tenerla en su casa y mi papá por años viajaba y paseaba por las galerías del Vivo San Juan haber sido encontrado haber sido encontrado tu papita lo vive no él falleció en el 2015 de Parkinson de Parkinson y gracias a Dios tu mamá también muy bien muy bien muy bien mira a mis empleadas le dicen ahí a la 4x4 exacto que yo creo que tú estás tú esas lepillas tuyas esas armas tomadas sí de ella también entonces que tienes de tu mamá uff cada día me parezco más a ella el carácter el carácter lo he ido desarrollando y cada vez me doy cuenta que pues somos dos gotas de agua y pensar que en algún momento también creía que no teníamos nada en común claro sí con muchos conflictos sí no tengo nada en común con esta gente soy adoptada como tú sabes que hay gente que hace eso hay un montón de veces lo que pasa es que hay un parecido físico que es inevitable o sea pero pero yo quería pensar eso que tú no pertenecías a esta gente no nadie entiende yo voy a poner que traje a esta gente jajaja que genial y de tu papi que tienes de mi papá también saqué parte del carácter que me ha tocado me ha tocado humar un poco entonces la buena ceja la ceja está cajito atrepar si esto es salvajismo si esto es salvajismo perdón bueno ahí tienes aguita te tienes aguita y voy a aprovechar también para darme un poquito de mi papá tengo un poco más agresividad que me ha tocado como te digo domanda y mami también es fuerte pero mami muy controlada es un temple y me ha tocado aprender de ella eso y yo creo que mis papás eran muy diferentes pero yo creo que habían cosas muy poderosas entre ellos que los unían ese espíritu de lucha de los dos esa fuerza mental de los dos esa resistencia esa resiliencia los dos los dos son artistas en cierta manera porque mi mamá también dibujaba no pintaba cuadros pero mi mamá también dibujaba cosía eso no lo era bien no se pegaría ni un botón ok pero es otro botón de cosas a este rato todavía voy mami tú me pones ¿no es porque este botón? que se le engañó emergencia muy claro me voy a ayudar con este artículo este zipper ella todo ella me cosía unos trajes espectaculares trajes de diseñador me acuerdo ir a las tiendas con ella comprar las telas escoger el zipper el patrón ella me lo hacía encima el traje o sea mucho talento la familia tenía una relación muy bonita sí y siempre fue así sí siempre fue así a pesar de un rebelde sí tú sabes que llega ese momento donde uno quiere ser independiente y los papás quieren aguantar a uno y uno quiere hacer y no te quieren dejar hacer por temores y cosas y ahí es que entonces yo no tengo nada en común con esta gente pero me era real ¿a qué edad fue eso? yo creo que quizás empezó como a los 15, 16 entendible y me duró un poquito hasta la universidad ya cuando empecé también a independizarme económicamente pues también se me fueron quitando esas rebeldías, esas soterias esas rebeldías muy bien entonces ok y cuando después de esta historia fantástica de los ocho años dame un recorrido aunque sea rápido por ¿qué pasa después? esa la volví a hacer el concurso pero de la misma manera fui un día me inscribí en mi Puerto Rico yo lo decidí ¿pero ya tú eras aburta? sí pero tenía que se yo como 21 años claro sí claro entonces pero yo todavía vivía con mis papás entonces me acuerdo que mi mamá estaba leyendo el periódico y entonces ella encuentra las participantes del concurso ay déjame verlas y estaba yo qué bonita así se enteró ella quedó mal ¿en serio? se molestó le dio de todo no era por el hecho del concurso sino que o sea qué poca comunicación cómo yo no comento algo tan importante para ella o sea como que ¿y para ti? claro para mí por algo me inscribí entonces así varias cositas en mi vida se las he hecho así a la pobre ella siempre queda como que pero ella dice que yo soy misteriosa y que eso lo heredé de mi papá que yo siempre andaba con un misterio ya no tanto pero antes antes usted la parió ahí usted está 50-50 más o menos sí es misteriosa y mi papá hacía esas cosas yo era medio misteriosa en verdad se desaparecía y nadie sabía dónde estaba y de repente eh estaba metido en el cine le gustaba ver el cine solo y eso lo heredé de él y me comía en sitio y después te decía no vayas a ese lugar y yo pero ya tú fuiste no, no he ido pero me dijeron que era malísima y ese tipo de cosas pero no había necesidad y él no vayas a ver estas películas malísimas cuando la viste no, no la he visto me la contaron pero eso es mentira él las veía se pasaba en el cine en el señorial se veía a las 2 de la tarde y ahí se veía sus películas y eso que le gustaba estar solo en algunas cosas ¿y este asunto de que era de qué gana? sí ¿tuviste, pasó algo en tu casa? o sea, eso tiene que cortar unos tiempos duros si, muchos tiempos duros en mi casa hubo mucha guerra también nada fue a propósito nada fue con intención de dañar cosas que fui comprendiendo sobre los años ¿me cuentan lo que viene? pues, mi papá era muy nervioso imagínate, estuvo un año en el frente no fue a Vietnam a mirar a mirar y estaba en un buque ni estaba por allá en otro lado y lejos del campo de batalla no, él estaba en el campo de batalla por un año entero y entonces él no podía dormir él no... o sea, con ese temor de estar en un lugar tan peligroso entonces pues el veterano también viene con muchos muchos problemas emocionales y yo pienso que que aún así él funcionaba muy bien y él no tomó medicamentos todos esos medicamentos que no se los tomaba él quería, él luchó contra eso él se superó y se impuso sobre eso y qué bonito eso fue una lección para mí también recordar todo eso cuando me tocó a mí vivir lo mío recordar cómo él se impuso a eso y no dejó que lo controlara no dejó que lo destruyera entonces son muchas cosas son muchas cosas que yo vi creciendo que no las entendía no las aceptaba y me rebelé contra ellas y después mucho tiempo de meditación que tuve mucho tiempo de introspección de entender de perdonar de perdonarlos a ellos como padres que se equivocan en sus momentos y perdonarme a mí por mis ignorancias y mis rebeldías y por no querer escuchar también o sea que me crié sí en un ambiente en un momento de mucha utilidad de mucha discusión y por tonterías no eran ni cosas importantes cuando tú las vienes a ver desde ahora es que la gente que va a la guerra tiene una guerra dentro de ellos y mi mamá fue una brava fue una brava y sirvió en muchos momentos de vamos a decir ella nos protegía ella trató de protegernos del ambiente pero es casi imposible y había mucha violencia pero era verbal no era física mi mamá nunca le levantó la mano a mi mamá tengo que decirlo también así que ellos perdían el gato pero no no pasaban de palabras que también a veces es duro sí pero mira ellos encontraron su camino y bueno y un amor que lo mantuvo bien y mi mamá nunca nunca lo abandonó en ese en ese proceso que él tuvo también de sanación lo apoyó y él encontró su camino también como familia tuvimos que cada uno lograr buscar buscar nuestra paz interior que es muy individual muy individual entonces te inscribes ya de adulta en el certamen y que pasó en ese en ese concurso yo quedé cuarta finalista fui por Fajardo y desde cuándo tú estás consciente de que eres bonita si tú supieras que yo nunca si mucho me lo dijeron mucho me lo dijeron muchas veces te lo decían pero yo nunca me lo sentí así nunca lo sentí así en serio nunca me sentí bonita nunca me sentí atractiva nunca pero tuviste una cara de intervención claro es que hay un es algo tan difícil de entender hasta para mí misma como lo sé y al mismo tiempo no lo siento oh wow la verdad espera esto es espectacular lo sabes pero es que yo te entiendo me puedo mirar al espejo y me puedo ver bonita claro que sí y me arreglo y digo ok pero por dentro por dentro por mucho tiempo no me sentí bonita y tenía muchas inseguridades y las proyectaba las proyectaba de muchas maneras en las relaciones con las parejas especialmente entonces pero todo eso viene adentro hubo mucho trabajo espiritual aquí que hubo que hacer pero sí me siento bonita pero me siento bonita por dentro que es más importante me siento en pleno control de mi vida de que aprendí a amarme de que aprendí a respetarme a valorarme a amar mis imperfecciones que son muchísimas a no tratar de de agradar tanto y de querer que los demás me vean de X o Y manera eso es ya innecesario ahora es como yo me veo a mí misma me gusta como me siento yo he tratado sobre los años de convertirme en esa persona que yo quiero ser en eso que admiro a otras personas pues yo quiero ser así yo quiero ser amable como aquella persona yo quiero ser compasiva como aquella persona yo quiero ser respetuosa de los sentimientos de otras personas ese tipo de cosas yo quiero ser esa persona y yo me he dedicado a eso a trabajar en eso en mis imperfecciones físicas y emocionales en aceptarlas también claro entonces ok son cuarta finalista y entonces ¿cuál es que llegas a la televisión? ok entre medio del concurso yo estudié teatro con Dean Sayas con Mariano Rondón con Germán O'Neill ese era mi escape porque yo fui a la universidad a estudiar lo que mis papás entendían no me dictaron la profesión sino que tienes que ir a la universidad y tener un título que está bien y estuvo muy bien que estuvo perfecto porque especialmente las mujeres necesitan ser independientes ¿y qué estudiaste? economía yo cambié yo entré por yo entré por premédica yo quería ser doctora yo quería ser de todo después me cambié a psicología y después terminé economía no sentí pasión por nada de eso pero lo hice e hice una maestría en economía la terminé me puse el diploma aquí y en aquel momento dije mi papá aquí está lo tuyo ahora voy a lo mío y seguía estudiando actuación entre medio de todo eso bachillerato y esa maestría yo estudiaba actuación y hice un teatro por aquí y por allá con rojas se me olvidaba si este si ay no quiero que me que lo quiero mucho Rafael Rojas dios mío perdí el nombre de momento fue mi primera oportunidad en el teatro una obra infantil se presentó en el teatro tabia y eso vino porque ya yo estaba con disayas en la yuppi y no me acuerdo cómo llegó el contacto pero ocurrió y me fui enamorando del teatro y de todo eso y pues yo seguía trabajando en otras cosas pero ya me daba cuenta que esa era mi pasión eso me hacía sentir viva, feliz y entonces también no sé uno va conociendo y te van diciendo hay una audición aquí y estudié con un muchacho que se llama Rolando que él me avisó de una audición que había y entonces ahí es que yo llego a hacer la película Impacto Mortal en Telesagrado y mucha gente pensó que yo estudiaba allí yo estudiaba la yuppi pero caí en Telesagrado a través de estas personas y llegué a ser la protagonista de esa película y ahí fue casi todo como bastante corrido una vez empezó una cosa se siguió desenvolviendo y de ahí esa película se pasa por Tele11 no sé si te acuerdas no me acuerdo de la película fue la primera película que se hizo para la televisión en Tele11 en aquel momento y entonces tuve un rating espectacular y de ahí surge la audición de A Fuego fui como todo el mundo normal sin padrino que me bautizaran nada de eso y parece que como me habían visto le llamó la atención que yo estuviera allí y me dieron la oportunidad de hacer un segundo casting y entré al programa con él y quién es, a ver, ayudame a entender quién era la gente, el grupete que está al frente de A Fuego ¿qué es el principal? Tecidelaury, Carlos Ochoceco, Raffi Fernández que en paz descanse, Ricky Vásquez que hizo la película con mini impacto mortal y entró a A Fuego a la misma vez que yo nos contrataron a los dos y a todo yo quiero pensar que fue un trampolín importante yo fui tan feliz en ese programa fui muy feliz, esos años yo siempre los recuerdo con tanta alegría y me das tanta alegría, yo digo, ay Dios mío, ya no, como que no hay ese tipo de programa una revista, ¿verdad? una revista muy importante, una revisión nacional espectacular y tuve la suerte de formar Parca aunque sea por un breve tiempo y a juego me enseñó tanto porque yo realmente no había estudiado comunicaciones ni estudié en publicidad, en relación con comunicaciones un poco de actuación un poco de actuación y más lo que tú te la ves, Fabio y ya, ahí fue, entonces aprendí tanto aprendí a editar, aprendí y me di cuenta que podía leer de un teleprompter sin ningún tipo de problema con mucha naturalidad, no me costó trabajo fluía tan fácil para mí que me daba cuenta que eso era lo mío fueron años bellos viajando viajé con ¿cómo se llama esto? al Festival Mundial de la Salsa con Bacardía Italia entrevisté tantos artistas famosos fue hermoso y siempre fui, siempre era delgadita tú siempre has sido como un fideito siempre fui flaquita pero siempre era mucho ejercicio y siempre mucha dieta o sea, no era tan... ¿no era meramente genético? no no sí, hubo que meter de cariño hubo que meter de cariño pues entonces después de a fuego porque yo te recuerdo, ¿verdad? antes de tu incidente yo te recuerdo como una gran figura en la Revolución puertorriqueña después de a fuego ¿qué hiciste? después de a fuego cuando juego sale del aire audicione para las noticias que ya era mi visión claro y había una posición para articultura claro y entonces ahí entro al del fin de semana ah y después del fin de semana paso a tu mañana imagínate, pues todo eso es mi visión todo eso es mi visión entonces sí y entonces ahí tu mañana y estando en tu mañana es que se interrumpe mi vida ok y yo no sé por qué yo pensaba que tú antes de ese capítulo tú habías tenido una participación y no te duermas no fue después después pero me lo olvidé me lo olvidé entre medio ahora me acuerdo entre medio de a fuego y las noticias estuve con Marcano un programa claro mejor del libro todavía era tal y once y ahí estuve en un programa con Marcano que se llamaba que suelte o algo no él hizo varios programas hizo como una programación diferente a un momento dado que cada día había un programa diferente con diferentes animadores también sí yo tenía un día de esos y entonces ahí luego fue que ocurrió lo de las noticias sí entonces entonces las noticias ok entonces en ese momento ya te estabas casada en ese proceso me casé me divorcé y me volví a casar ok pero antes antes de antes y para cada vez después de a fuego después de a fuego te casas me casó por primera vez me divorció muy rápido qué sé yo un año algo así y entonces me vuelvo a casar con demasiada rapidez pero no unos meses después no unos meses después o sea que en un periodo de dos años me casé dos veces pero es una persona que va a la velocidad que va a su pues las cosas no se pierden mucho tiempo vamos directo al quedarnos esto es afuera esto es afuera es un error de de juventud mira yo realmente nunca me diría que haber casado porque yo no tenía la madurez para manejar demasiadas cosas o sea yo me tenía que haber concentrado en lo que yo estaba haciendo que me iba muy bien me había comprado mi apartamento yo sola sin la ayuda de nadie ya tenía o sea tenía mis cositas y yo estaba muy feliz pero hay veces que uno piensa que que eso es parte de lo que hay que hacer porque todo el mundo lo hace porque todas las amigas se están casando porque si ahora no se ve o no se entiende tanto pero hace que se yo quince años yo debí haber convivido y que le cayera mal a quien le cayera mal pero yo no tenía una madurez para hacer eso para decirlo entonces yo había que casarse no convivir cada uno trae eso pues de que te lo han invulcado que te lo han dicho ¿y tu nivel no era de la empresa artística? de parte de las producciones de parte de las producciones de parte de las producciones y el segundo nada nada que ver con el mundo artístico nada que ver pero como que si están envueltos somehow si hacía como se llama esto training para ciertos atletas conocidos eso porque ahí no no era nada que ver con el ambiente artístico entonces a mi me gustaría que me cuentes previo al incidente que está pasando en tu vida como se da esa dinámica porque yo tengo que pensar que tu no tenias ni idea de que tu vida iba a cambiar ese día no jamás eso es algo que aprendí la vida te cambia un segundo y que día fue esto? yo me fui de viaje un labor day weekend estamos en esa fecha un 8 de septiembre fue que ocurrió todo pero el labor day weekend fue el fin de semana anterior yo llevaba ya unos días de vacaciones y hacía una mancha que era de ustedes? no era de él? mira eso es algo que a mi me parecía el tema de la mancha ah pues no estabas en una mancha yo fui un avión pero no pasa nada pero no es culpa tuya la foto que tenía te voy a decir el ejemplo clásico de cuando una mentira se repite y se repite y se repite se convierte en una verdad yo jamás no estuve ni cerca de la mancha o sea yo llegué en avión y me regresaba en avión nunca porque ni yo ni quien era mi pareja ninguno que no era tu esposo? si era mi esposo en ese momento acabamos de casar tres meses de casados entonces ustedes viajaron en un avión y estamos viendo que ustedes fueron a la República Dominicana sí 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 hasta ahí verdad lo que pasa es que los demás las demás personas no quiero hablar de eso pero las demás personas sí estaban en una lancha y nos unieron a todos como parte de la misma operación la misma cosa y entonces ya quedé yo que iba en el bote pero te voy a hacer un cuento cómico sobre el tema del bote la gente que me conoce bien dice no tengo ni que preguntar yo soy un bote y es imposible yo parezco de vértigo pero de un vértigo que no es relajo o sea yo me mareo en la parte de atrás del carro yo no me puedo meter en un colombio en una hamaca ni voy a ir a las machinas ni me puedo subir no no me empieces a dar vueltas me puedo o sea no puedo mis oídos desde que soy chiquita tienen un desbalance que yo me he caído de mis propios pies por ese desbalance o sea yo no puedo montarme en un bote y cruzar el canal de la mona es imposible eso ni ha ocurrido ni ocurrirá jamás porque me muero y me tiro a los tiburones que me coman mejor de lo mal de lo mal que me siento y no se me quita con una dramamina ni con el pachito ni con la inyección o sea o sea no existe manera o sea no existe manera considerando eso que divertidas vacaciones me voy a república dominicana en un bote cruzando a la helarmona que tu sabes que eso es un cuento que todo el mundo lo hace que todo el mundo lo hace que todo el mundo dice que eso es o sea ni idea porque jamás lo viviré entonces a través de los años he tratado de explicar mil veces sin tanto detalle que yo no iba en esa lancha pero de todas maneras eso se quedó se quedó para siempre y está en el libro y todavía no encuentro la manera de explicarlo para que me entiendan y habían tickets de avión no es que no lo digo yo habían un boleto de avión entonces ¿dónde y qué pasa? pues yo estoy el 8 de septiembre ah estoy de vacaciones yo no regresé en la fecha que me tocaba regresar porque había una tormenta eso me acuerdo una tormenta un cambio de fecha Toli que pasó un poco por Puerto Rico pasó por República Dominicana también cancelaron los vuelos y entonces se atrasa todo y ahí es que ocurre un domingo desayunando en un parador un parador cualquiera digamos de camino a la Romana de un cacán a la Romana y en el camino paramos a desayunar y ahí ocurre todo o sea que fue un poco un poco un poco un poco horrible sí un poco horrible ok y tú me cuantas algo que tú me quedas bien ok no hay obligación no hay obligación de contar nada nada pero básicamente te parás de asignar y entonces tengo que pensar que llegan los agarran somos ahora ¿no? y desde ese momento tú perdiste tu libertad desde ese momento exactamente hasta tres años después tres años de mucho tumbo de el cantazo de mi salud se deterioró muchísimo emocionalmente ni hablar pero tuve tres cárceles diferentes las cárceles las cárceles ni recuerdo de las imágenes que eran las peores del mundo consideradas por las Naciones Unidas no lo dije yo consideradas por ellas de las peores del mundo en condiciones infrahumanas a Dios gracias yo tengo familia que para bien o para mal con sus problemas como todas las familias sacaron la cara por mí al 500% y mi papá ya tenía Parkinson y se quedaba solo en Puerto Rico mientras mi mamá estaba luchando por mi libertad en República Dominicana y fueron años duros para todos para mi hermana porque ella tenía que escuchar cuanta tontería se hablaba para mi papá que se sentía imposibilitado de viajar a defenderme como él hubiese querido para mi mamá que tuvo que dejar todo su vida a un lado para estar presente en la mayor parte del tiempo posible allá y ayudarme en todo desde de tener comida para mí de tener ropa zapatos todo un asunto es un problema tuyo es un problema muy tuyo cuando tú estás en un lugar así y si tú no tienes quien te supla no tienes nada y bueno estaba todo el tiempo buscando personas que cuando ya no estaba me pudieran ayudar me pudieran llevar hubo gente maravillosa en el camino que estaban pendientes todo el tiempo de mí una de las cosas yo digo que me salvó la vida a nivel emocional y físico en un momento dado era tener un celular por mucho tiempo fue escondido me quitaron como como día de celular en el camino pero yo encontraba la manera de entrar otro porque eso me mantenía conectada con mi gente con mi familia con mis amigas escuchar su voz era una gota de libertad al día al menos a nivel emocional y espiritual y en un momento dado me salvó la vida también en dos ocasiones porque había motines y todas esas cosas se mantienen calladas y se manejan muy dentro de la casa para que nadie sepa lo que está pasando dentro y yo di la alerta en dos ocasiones porque yo temí por mi vida temí por mi vida porque yo fui un blanco era un blanco dentro de ese lugar era un blanco de ataque blanco era una figura pública ellos pensaban que yo era rica comparada con las condiciones infrahumanas en las que vivía mucha gente pues sí si lo ponen de esa manera sí verdad yo tenía además y de sobra y ayuda y atención y mucho mucho apoyo y la mayor parte de la gente no entonces eso crea resentimiento también y yo traté siempre de compartir todo lo que tenía porque me parecía justo me parecía que era lo correcto porque me nacía del corazón pero eso eso no quitaba la rabia en mucha gente entonces me tocó lidiar con eso yo estuve en peligro los tres años la verdad ayúdame a entender cómo de repente tú estás encerrada en un lugar espantoso en un lugar espantoso que no hay ni cemento ni recuerdo la verdad que el piso de la tierra con la tierra de la tierra graves y cemento oh cuando tú llegaste tú pensaste que yo voy a estar aquí 20 2 una hora y me volvían así yo juraba que eso se iba a solucionar rápido entonces yo no veía por qué razón yo tenía que estar allí por más de un par de horas en lo que se solucionaba en la confusión o lo que fuese, pero no fue así, entonces fue enredando cada día más, fue una novela, no hice las novelas turcas, ni las novelas turcas, eso se siguió enredando, desvirtuando, descontrolando al momento que fue imposible, yo no fui sentenciada a 7 años, no fue a 3, fue a 7, como si yo fuese, olvídate, la delincuente, la esposa de Pablo Escobar, que sabía cuánta cosa estaba pasando y así fue que me tardaron, no había vuelta atrás, difícil desenredar lo que se había enmarañado de tal manera tan absurda y tan poderosa y me tocó esperar, me tocó esperar después de esa sentencia dos años más para una apelación, yo no veía cómo yo iba a salir de ahí, cambió, cambió de pensar que tenía que salir en dos horas, como tú dices, a pensar yo no salgo de aquí nunca, porque cada vez era peor y más mentiras y más inventos y más enredos y pues cierta prensa que no cooperó tampoco con eso, no cooperó con informar la verdad, sino con seguir enredando y todo eso afectó. ¿Y entonces cuánto tiempo tuviste? Al final de la apelación salí en 3 años. Entonces, ¿en algún momento tú te sentiste ganas de tirar la toalla? Claro, muchas veces, lo que pasa es que no me duraba mucho, porque el problema no es sentirlo, el problema es no dejar que se apodere de ti eso, esa sensación, esa idea. Y gracias a Dios, pues tenía mucha gente, el teléfono, vuelvo a mí mismo, el teléfono, las visitas, eso me salvaba, eso me levantaba, eso me daba esperanza. Los puertorriqueños, son videos que nunca he podido encontrar cómo transferirlos y ahora que te tengo de frente, al amor tú eres la persona que me puedes ayudar en un futuro no muy lejano, a transferir unos textos chiquitos de cámara, esas de grabar a otro formato. Claro, digital. Sí, y entonces tengo los videos. ¿Y qué tienen esos videos? Cosas hermosas. Cuando yo estaba en la cárcel de la Romana, había un... Eso está detrás de un muelle, es una fortaleza, pero tiene la cárcel y Casa de Campos los dividen en un canal. Y en ese canal se estacionaban los cruceros, o sea, llegaban los cruceros y atacaban ahí, ¿no? Entonces había un crucero en particular que se llamaba el Jubilí, yo creo que no existe ya, llegaba a ese puerto todas las semanas y venía de Puerto Rico. Entonces, yo no lo sabía, pero de repente un día empezaron a llegar muchos puertorriqueños a visitarme los domingos. Gente que tú no conoces. Montones. Eso ya había pasado en el Seibo y llegaban puertorriqueños que estaban de vacaciones en la primera cárcel en donde yo estuve, en esa ciudad, el Seibo. Y lo llamaban así, la cárcel del Seibo. Y entonces llegaban muchos puertorriqueños a visitarme, averiguaban, días o no días de licita se encargaban de que los dejaran pasar para ir a verme. Eso me sostenía y me sorprendía y no entendía. Con el tiempo, cuando voy a Romana, es que entiendo, cuando uno está encerrado, uno no sabe lo que está pasando bien afuera y mi mamá decía, bueno, no me quería hablar muchas cosas para no sugestionarme ni no ponerme tranquila más de lo que yo estaba. Pero lo de la Romana fue tan especial porque ese crucero traía en promedio entre 600 y 800 puertorriqueños. Imagínate, semanalmente, que se bajaran a visitarme. Vamos a poner de esas 800 personas, 300, 400. ¿Tú estás en serio? ¿Me estás en la hora? ¿Tú estás en la película? ¡Wow! Se me está en la cara de la garganta. Era de película. ¡Wow! Entonces, al principio choca porque tú dices, ¿y vienen por el morbo o vienen por qué? Sí, pero tú tienes la verdad y ya la inocencia la fui perdiendo y la desconfianza fue creciendo y me fui poniendo cada vez más arisca y más rebelde. Me domaron. Mi pueblo me domó. Me centró, me enfocó y me dejó saber que no era correcto, que no era correcto lo que quizás se decía a lo que el pueblo sentía. Claro, siempre hay gente y siempre hay gente. ¿Y cómo que dice Taylor Swift? The haters gonna hate. Fine, pero no era el sentir general porque no se pueden bajar tanta gente a la vez semana tras semana y quizás sí debe haber gente que fue por el morbo, claro que sí, pero tú sabes qué, que después de haber entrado ahí se le escritó y sabes cómo lo sé, porque yo me dejé retratar de todo el mundo y todo el mundo tomó video. ¿Y eso es algo? ¿Tú viste algo o no? No, ¿tú viste algo o no? ¿Algo su video? Ninguno. ¿Y entonces qué te dice eso? Que el que, el que lo hizo por maldad se le fue, el que lo hizo por curiosidad aprendió su lección y una gran... Y el que lo hizo por amor, y el que lo hizo por amor, que fue la gran mayoría, lo mantuvieron para ellos. Lo mantuvieron para ellos. Y entre todos me rompieron y me volvieron a construir. ¡Wow! Entiendo. Porque fueron tantas las oraciones, porque qué cosa que el puertorriqueño siempre llegaba a orar conmigo y a rezar conmigo de todas las religiones. Por eso yo voy a cualquier iglesia. A mí yo no, no tengo... Dios es Dios y Dios está en todas partes y no importa la religión. Y yo voy a todas las iglesias que me han invitado he ido, he participado y me lo he disfrutado porque esa rebeldía, esa rabia, ese coraje que se formó, se rompió a través de todas esas oraciones. Porque al principio me agarraron de la madera y yo era así miraba. Cuando usted visitaba, y yo miraba. Ay, el señor se acababa esto rápido. Ajá. No, porque yo no creía en Dios, era eso. Es que tenía una resistencia, tenía una resistencia. Y porque tú quieres morar por mí, ¿qué te importa lo que yo me pase? Hasta lo sentí hipócrita, imagínate. Eso era dentro de mí. pero fue tanto y tanto que no me pude resistir más y ya esperaba eso y ya lo necesitaba y lo quería porque yo me iba en llanto me iba en llanto y esas lágrimas de dolor eran también de sanación y yo no lo sabía pero yo no podía contenerme entonces esa visita yo estaba y empezaba a las 8 de la mañana que es cuando dejan bajar a la gente usualmente y aquel crucero tocando la chicharra aquella y la gente todavía visitándome y a esto los van a dejar los van a dejar aquí no les importaba y me llevaban comida y bizcocho y ropa y cuanta cosa había ¿y cómo las demás compañeras miraban esto? sí, ¿verdad? difícil eso traía resentimiento lo trajo pero no importa pero no importa porque yo no lo pedí eso me lo dio Dios por lo tanto no me voy a disculpar por eso porque yo no estuve pidiendo ese tipo de atención tan hermosa me llevaban serenatas parrandas en navidad eso era o sea instrumentos para que tocara con ellos se formaban una fiesta ok y entonces y lo más lindo cuando llegaban o cuando se iban especialmente por lo menos recuerdo recuerdo que que tú los veías afuera en los balcones y yo salía al patio y los podía ver y ellos me podían ver a mí de lejos tú sabes como en los juegos y en los conciertos yo podía oírlos en otra ocasión cantándome la borinquenia desde arriba en coro verde luz en coro y yo sacaba una bandera sacaba una bandera que ellos mismos me habían traído y para mí eso era yo respiraba la respiraba era la esperanza de que me estaban y esperaban que yo tenía que aguantar y aguantó y resistí y me hice resiliente en el camino pero fue mi familia fue mis amigas mis amigos y mi pueblo y siempre quería enseñar eso pero nunca pasó el tiempo y pasó la vida y nunca nunca los pude transferir ahora tengo que buscar porque ahora nos debe estar en un storage con aire acondicionado así que creo que se me ha engañado también porque algún día algún día que yo digo el día que se de esta película que se va a dar esa película que se dará porque así como dice el libro esa película se va a dar en su tiempo porque tiene que ser bien hecha y tiene que estar bien respetada y tiene que ser lo que es y no lo que se quiso hacer y tiene que ser basada en el amor en el amor de eso en el amor de un pueblo en el amor de una familia en el amor de la amistad en las lecciones en la inspiración no puede ser de un chisme esto no es una historia de amor de Romeo y Julieta esto no es nada de eso esto tiene muchas más capas más profundas que eso déjame decirte lo que yo hasta ahora pensaba que había pasado y tú me corres bien so siempre pensé y mala mía no pasa nada porque siempre pensé que tu compañero estaba metido en este rollo tú no estabas consciente hubo los agarran en algún sitio y te llevan en realidad y yo digo a lo mejor estaba consciente a lo mejor no estaba consciente no sé cuán las parejas en alguno ¿verdad? más o menos yo no entiendo lo que está pasando y yo siempre dije pero el abra no orquestó nada estaba en el equivocado equivocado a la vez equivocada y aprendió una lección este ha sido mi discurso todavía esto yo no te he dicho nada esto estoy conversando por primera vez y con el mayor respeto ¿cuánto de lo que yo dije o de lo que yo pensaba es correcto y por el mundo estoy equivocada? totalmente correcto así fue ¿qué tú puedes conocer? como te dije me precipité dos matrimonios menos de dos años vulnerable apresurada infaciente ignorante a fuego total entonces ¿qué tú puedes conocer de seis meses de novia algo y tres de casado y sin convivencia? sí bueno so much conviven conviven con alguien y pasan los años y siguen descubriendo cosas y te casas con una persona y pasan diez años y nunca terminan de conocerlo porque la gente también sigue evolucionando entonces nunca se me olvidan las discusiones de mi papá y mi mamá que a veces se decían yo a ti no te conozco y me acuerdo que mi mamá le dice a mi papá pues mucho gusto licenciada Amelia López y le decía pero ¿qué gentecita esta? porque la gente tiene muchas caras y no en el mal sentido sí sí nosotros tenemos muchas facetas somos muchos tenemos muchos matices entonces somos diferentes con diferentes personas en diferentes circunstancias y tú nunca vas a saber tú puedes pensar programar planificar practicar y ensayar pero tú nunca vas a saber realmente cómo tú vas a reaccionar en determinados momentos sobre ciertas circunstancias nunca vas a saberlo entonces por lo tanto tú no conoces realmente a nadie sí te entiendo perfecto entonces ya ya quiero cambiar el tema pero antes de hacerlo tú te considerabas o te consideras que eres inocente siempre claro inocente más responsable sí de mis acciones de mis malas decisiones de no escuchar de no prestar atención como decía mi papá de no estar alerta enfocada los temores más grandes de mi papá no eran con mi hermana eran conmigo siempre yo le disparé y le saqué a pasear todos sus miedos porque él decía que yo vivía en un mundo de fantasía y que yo no prestaba atención a nadie que yo caminaba y no estaba pendiente de mis alrededores y él siempre temía que me asaltaran que me que me hicieran mal que yo no estaba pendiente y que yo confiaba en todo el mundo todo el mundo era bueno todo el mundo es bueno tú no me das cuenta de tu papá y todo el mundo es bueno y yo me enojaba no lo ve que tú eres un mal pensado todo el tiempo entonces yo no tenía malicia y la gente confunde la inteligencia con la malicia y no tiene nada que ver ay yo soy inteligente ya tiene que saber no tiene nada que ver tener calle yo no tenía calle lo que le llaman tener calle no tiene que ser yo tenía cero calle yo me crié en colegio yo me crié con mis amiguitas yo sí en mi casa en una guerra pero era otra cosa eso es otra cosa y en mi casa yo realmente nunca estuve en peligro o sea eso no era la situación tengo las mismas amigas desde los 13 años las mismas al día de hoy entonces ¿cuánto tiempo hace que saliste? eso fue en el 2005 que salí estamos hablando de qué al 15 son 10 y estamos y al 25 serían 20 años estamos hablando de 17 años correcto wow y en la memoria de la gente sigue fresca igual porque marcan marcan me marcó a mí marcó a mi familia y marcó a un país y marcó a otro país también porque allá también cuando yo salí yo estuve dos semanas que tenía que esperar para poder salir unos permisos eran cosas y la gente en la calle me abrazaba la gente me reconocía en todas partes y estaban marcas o sea estaban marcas también tan marcados como que hace dos o tres semanas atrás yo estaba en un restaurante en Fort Lauderdale donde donde tengo mi otra clínica y vino un dominicano y me mira me abraza le bajaron las lágrimas y me dijo perdón por lo que te hizo mi país yo me quedé confundida tupefacta yo de que él me está malvando a estas alturas primero y segundo porque me tiene que pedir perdón 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 por qué tú no me hiciste nada pero yo te lo tengo que pedir porque para mí fue inconcebible pues fueron muchas imágenes que corrieron en el país y ese es un pueblo que también sufre por muchas injusticias de la misma naturaleza que yo sufrí porque la ley en República Dominicana en aquel momento es una ley y le llaman leonina francesa en donde tú eres culpable hasta que pero es lo contrario y eso el puertorriqueño no lo entiende pero el dominicano lo entiende muy bien porque hay gente que parece que por robarse una gallina varios años entonces no lo estoy simplificando literal así se robó una gallina está preso y como no tiene dinero con abogado y quedó para siempre votado y está con el que mató con el que violó con todo el mundo y es un país que sufre mucha injusticia militar porque es un país militarizado también nosotros tampoco conocemos eso entonces todo se maneja de una manera muy distinta muy atropellante y la gente vive en miedo también vive en miedo de eso en donde no se le da nosotros sabemos que aquí hay cupones y aquí hay asintenso y el que está en la cárcel en puerto rico le dan comida no será la misma pero hay comida le dan uniforme zapatos asistencia médica un baño más o menos limpio eso no pasa allá entonces el pueblo también lo sufre y entonces yo digo siempre que esto no fue una prueba para mí nada más esto fue una prueba para que todo estaba alrededor mío para un pueblo y para otro pueblo fue una prueba tan grande para tanta gente y mucha gente no lo ve así y no se dieron cuenta pero pienso que especialmente para la gente más cercana y para mi país que me conocía fue la prueba más grande a ver si miras para un lado y te haces el desentendido o ayudas a combatir y a luchar contra esa injusticia y yo siento que fue la segunda más que la primera definitivamente ¿cuánto tiempo te tomó volver a caer en tu caer en tiempo en tu vida mira fueron varias etapas la primera cuando cuando ya me dijeron no antes de eso cuando ya finalmente me dijeron pues te vas tal fecha un 26 de septiembre que iba a salir no sé qué día es hoy no hoy es primero de septiembre mira pero un 26 de septiembre no de agosto un 26 de agosto también para estas mismas fechas porque de tres años fueron tres años pues de una fecha a la otra vamos a ver lo mismo siempre lo tengo aquí y ahora busco y hago viajes bonitos en esas fechas lindas porque hay que sustituir unas memorias por otras y estando allá salgo el 26 de agosto y Tony ya me estaba esperando allá en un secreto que teníamos porque ya él sabía que yo iba a salir a esa fecha el gánster el gánster y viajó con con Cacho y con y con bueno a buscarme fueron ellos pero anteriormente a eso ellos me habían visitado a ofrecerme trabajo cuando ya teníamos fecha de salida y me fui a visitar con Eddie Guerrero también ahí a Eddie se me brota con el corazón porque fue muy lindo tú sabes en la calle salí midiéndome para hacerme la ropa por la que me iban a recibir en mi primer programa en No te duermas y entonces yo recuerdo esa reunión y yo decía ay Dios mío nunca me puede impedir que esto pase porque uno vive con miedo ahí adentro que me pase algo en estas dos semanas que yo tengo que esperar que me pase algo que yo pensaba que me podía pasar algo como que con tu salud como que alguien te haga algo que alguien me hiciera daño que me pasara algo ¿y nunca hubo paz entre las muchachas y tú? ¿tú dices dentro de la cárcel? dentro de la cárcel hubo de alguna manera en algún momento pero no era consistente en nada fue duro y nada cuando Tony me visita hicimos el acuerdo hacemos todo el plan calladito salió el 26 de agosto él está esperándome allí para esa vista de salida y ahí comenzamos a seguirnos día a trabajar así que me empecé a grabar entonces fue como que me salte una etapa que tenía que vivir como de sanación o de... pero a mí no me interesaba como quiera sí, yo me imagino o sea tú querías olvidar este capítulo lo más rápido venguemos esta muerte vamos a la próxima rápido entonces fue bueno sí, porque te ayudó por un lado por otro lado pues no pero no me arrepiento eso era lo que yo tenía que hacer punto tenía que tratar de mirar hacia el frente y moverme y grabamos todas las cosas y el día que me tocaba salir oficialmente que era el 8 de septiembre pues Tony envió una avioneta privada a recogerme entonces el cuento de la cenicienta de la cenicienta de la princesa del cuento de Disney fue bello y mi mamá siempre me dice que ella se sorprende con la naturalidad que yo me monté en la avioneta porque mi mamá estaba conmigo y fue conmigo y ella me dice que todo el mundo en el... éramos como 6 personas estaba... Luis Guardiola en el avión también porque todo era un secreto no me sabía nada y todo el mundo llegó hasta allí nadie sabía que yo iba a salir ni sabían tampoco que iba a ir a trabajar a Telemundo y que ya yo tenía un acuerdo de montón eso fue un secreto nacional y que cuando nos montamos en el avión sabes que la gente tiende a mirar por las ventanas yo iba mirando hacia el frente y no mide para atrás a nada tengo que mirar nada y me dice que ella estaba tan sorprendida yo no lo hice a propósito fue natural mío fue mirar no se me ha perdido nada para atrás y ahí yo empecé a trabajar inmediatamente con Tony fueron dos años hermosos también había mucha guerra espiritual dentro de mí pero el trabajar te ayudaba a despejarte y me ayudó a independizarme otra vez a organizarme pero cuando salgo de no te duermas poco a poco empiezan esos fantasmas a atacar no tenía trabajo no estaba ocupada y empieza entonces ese estrés postraumático a salir dos años después porque yo ignoré por dos años sentimientos resentimientos todo bloqueado ni hablo del tema ni pienso en el tema ni es que es un mecanismo de defensa lo puedo entender perfectamente y tenía pesadillas diarias y me levantaba y me levantaba ni me acuerdo de lo que soñé así fue que lo manejé pero en algún momento eso te va te pasa facturas eso te va a agarrar y pues llegó llegó el momento llegó que me tuve que enfrentar a eso a llorarlo de nuevo en depresión en ansiedad en una autoestima destruida todo eso empezó a surgir y ahí es que realmente empieza ese proceso de sanación yo te tengo que decir que yo te veo espectacularmente sana me siento sana siempre quedan cositas por ahí pero yo pienso que sí no te siento no pienso que andas en un anguste no te siento que me estés aquí montando el show no te recibo desde que te abrace afuera actually desde que porque tú estuviste conmigo en Vive Tonight sí qué lindo me encanta también esos recuerdos son bellos para mí y yo te sentí ya ahí sana bastante sí no como ahora ahora te siento fuerte exacto es verdad en el momento te sentías todavía débil sí todavía estaba vulnerable sí es quizás la palabra vulnerable ah pero el proceso mío de sanación fue yo lo siento para mí fue largo fue largo intenso pero yo no me quedé en dieta yo he hecho de todo para sanar yo digo yo me he tirado de paracaídas me he subido un volcán que está en erupción y te lo estoy diciendo en serio viajando buscando ¿quién quién me da la respuesta? ¿cómo me quito esta carga que llevo por dentro? ¿cómo me quito esta guerra que llevo por dentro? entre entre que quiero ser feliz pero no puedo olvidar o no puedo perdonar o no me puedo perdonar a mí misma por mis metidas de pata porque esa es la más dura perdonarse a uno es más duro que perdonar a otro en mi caso así lo he sentido y lo he vivido porque siempre es que si le pudiera dar para atrás el tiempo no tomaría esta decisión eso no se puede hacer eso no se puede hacer pero tampoco voy a mentir y voy a decir de concurso de belleza que todo lo que he aprendido no lo cambiaría porque esto es lo que esa es la frase esta que a veces digo quizás para cosas light está bien pero no me digas que que bueno que viví todo esto y no cambiaría nada porque fíjate que esto me hace mejor persona está bien quizás me hizo mejor persona sí indudablemente pero si tuviera una domita mira es un precio alto no me digas que no porque la borraría es un precio alto si tuviera la máquina del tiempo me voy para atrás y empiezo de nuevo desde los ocho años entonces es un tema pero pero entonces y al que entiendo lo que me estás diciendo y gracias por decirlo así porque creo que esa es la verdad porque indudablemente no lo puedes cambiar indudablemente esa experiencia traumática te ha hecho y te hace la muerte pero es hoy obvio y más allá de que lo que es no lo tenemos que cambiar indudablemente yo quiero que tú sepas que yo te encuentro más bonita que antes gracias y sobre todo más centrada y más sabia que la loquita que hacía fuego sí entonces me sentó bueno me sentó pero te pude estar o te pude estar claro que sí siempre tuve 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 los caminos sí te pude estar quitando la vida te pudiste hacer podrías empastillar en depresión toda la vida podría hacerlo totalmente y estás aquí no te has parado de reír no yo sí no me estoy riendo me gusta y eso es algo que recupere con el tiempo porque yo siempre antes de eso yo siempre me estaba riendo bueno mi mundo de fantasía es el que desean pero ahora no tengo el mundo de fantasía pero como me he perdonado he perdonado aunque no hayan podido perdón no importa da igual el perdón es para uno no es para los demás entonces parece trillado y no lo entendíamos me lo dijeron tantas veces que yo no yo decía no entiendo no entiendo cómo se hace eso pues la vida me enseñó a hacerlo poco a poco cuando cada problema o cada puerta que se cerró se fue convirtiendo en una bendición y se iban abriendo otras puertas y eso me fue dando lecciones me fue enseñando el amor infinito de Dios por mí y que todas esas veces que doblé rodillas y que lloré amargamente no estaba sordo ante mí ni fueron en vano no fueron en vano y no todo lo que tengo es lo que he querido o lo que he pedido es lo que él me ha dado y me he dado cuenta que soy más feliz que antes eso significa que yo nunca supe realmente lo que yo quería ni tenía claro cuál era mi camino y quizás vuelva a lo mismo ojalá no lo hubiese tenido que aprender de la mala manera pero si yo no hubiese vivido eso no sabemos dónde estaría ahora yo no sé quién yo sería hoy en día y la mujer que eres no tengo ni idea está bien cool la mujer que eres está bien cool está súper cool porque quiero ser fiel a mí y hay que tener mucho respeto de la migración a los como diría a los hogares que usted tiene ¿verdad? a la fuerza a los de mi madre que es la que me sí, sí, sí me son tú y al final del día la que dormía toda la fe ah, sí, está bien claro tú no puedes ayudar a nadie que no quiere que la ayuden eso está claro dicen tú no puedes llevar tú llevas al caballo al río pero tú no puedes obligar a tomar agua exactamente pues lo mismo algo así ha sido pienso que vamos a tener que hacer una segunda edición porque no hemos hablado de tu segundo libro no hemos hablado de tu negocio tenemos un montón de cosas que pero yo no podía tenerte aquí y no yo quiero que tú sepas que desde que yo te llamé para hacer vive tonight yo quería tener esta conversión contigo pero yo no encontraba quizás no era el momento no, obviamente no lo era pero yo no encontraba cómo hacer el acercamiento porque yo siempre he sentido que revivir ese dolor tiene que ser bastante horrible entonces cuando Mr. Fu me ofrece tu nombre yo creo que tú le puedes preguntar al cuánto tiempo yo me tardo en decir que sí nada que lindo yo dije yes pero inmediatamente yo también dije que sí porque eres tú gracias y no me molestan las preguntas que me has hecho porque vienen de ti gracias y todo viene de eso como se dice y quien lo dice entonces pues con respeto yo no tengo ningún problema cuando se aborda de la manera correcta así que no hay nada y de todas maneras yo escribí un libro yo lo conté y yo pienso que ya han pasado muchos años y ese libro también fue la culminación de un proceso de sanación porque lo he dicho muchas veces yo ese libro no quería que fuera un libro de despecho de rabieta de berrinche ¿y cómo se llama? se llama de la prisión a la libertad dice Laura Hernández de la prisión a la libertad ya no hay en papel pero sigue estando en Kindle entonces tú entras a Amazon y lo buscas y lo encuentras en digital y siempre está ahí pero y te lo digo porque hay mucha gente sobre el 45% de nuestra audiencia no vive en Puerto Rico así que estoy seguro que van a entrar a Amazon y lo pueden encontrar allí porque yo voy a buscarlo porque tengo que pensar que tiene que ser un viaje bien fuerte es un libro que está que está hecho con amor no podía ser producto del dolor y sí es fuerte muchas cosas del libro son fuertes de leer pero están con un propósito no es no es un berrinche mío ni o sea es vamos a contar los hechos más entonces como yo los viví desde mi punto de vista claro todo el mundo tiene su punto de vista por supuesto y ese libro fue esa culminación de yo finalmente decir esto es un libro que vale la pena leer y que es quizás puede ser de motivación o de inspiración para otra persona claro y eso fue lo que se dio ahí y me siento muy feliz con el resultado de eso por eso agradezco quienes quienes a través de los años fue mucha gente que me ofreció publicarme el libro hacer el libro películas documentales de todo hasta de Estados Unidos me llamaron una vez por un documental porque alguien me refirió de no sé no yo no voy a sacar dinero de mi dolor no voy a vender mi dolor y me la vi negra económicamente emocionalmente lo que me daban ganar era despotricar día y noche por toda la esquina tuve todas esas etapas pero siempre supe que eso no era lo que yo quería proyectar así que esperé y me aguanté y me aguanté hasta que la librería Pura Vida que son cristianos les interesó el proyecto ¿de Costa Rica? ¿son de Costa Rica? no, son de Puerto Rico y todo fue porque fue a través de la emisora de Radio Nueva Vida Juan Carlos Matos que es el director me estaba entrevistando un día en la emisora y no sé cómo salió el tema del libro yo creo que él me preguntó mire que pero y el libro y yo le digo es que todo el mundo lo quiere convertir en una cosa que no es y yo no voy a hacer algo que no es lo que yo quiero y ahí él me dijo te voy a dirigir que tengo la gente me dirigió y de hecho le escribo el prólogo del libro todo cayó en su tiempo con las personas correctas como debía ser más lecciones para mí eso no se puede tener prisa en hacer ciertas cosas porque todo tiene su momento bueno a mí me encantaría que quedemos en el acuerdo de que vas a regresar porque tengo aquí en mi cabecita como 78 preguntas más que te quiero hacer que ya no tienen nada que ver con el episodio que tienen que ver con filosofar de tu vida y vamos entonces después a mirar agendas y cuando tú vuelvas a Puerto Rico lo que fuera para coordinarlo siempre le ofrezco a mis invitados antes de terminar mi podcast que me hagan una pregunta pues como yo he hecho todas las preguntas pues si me creas una pregunta cuando vamos a trabajar juntos finalmente bueno yo creo que tan pronto se acabe este podcast vamos a empezar a hablar hemos tenido varios intentos en el camino ha habido varios coqueteos y como que nunca ocurre nada por una otra razón y después una vez ya me había ido a estudiar allá para la licencia y nunca como que yo digo porque no ha sido el momento porque tiene que ser el proyecto correcto lo que estoy viendo de ti en este momento me tiene feliz me tiene feliz que bueno me alegro mucho gracias por la invitación otra vez entonces redes sociales que quieras compartir con la gente la pasión mía mi nueva pasión es la hidroterapia al colon a lo que me dedico que también me salvó fue parte del proceso de sanación físico y espiritual y emocional porque el primer el primer cerebro que está acá en la cabeza está conectado con el segundo que es el intestino por un nervio que es el nervio vago y cuando eso se desconecta empiezan problemas de salud física y emocional y eso es a lo que me he dedicado a estudiarlo a entenderlo a practicarlo con la hidroterapia del colon y me ha sanado me ha sanado de una manera hermosa lo estoy viendo y siento que es parte de mi propósito de vida llevar esa sanación a otras personas que la necesitan y lo hago todos los días con la hidroterapia todos los días porque están conectados hay gente que llora durante la terapia hay gente que se emociona porque se conectan en ese momento esos dos cerebros entonces es hermoso lo que ocurre el estado de ánimo con lo que la gente sale la sonrisa con la que salen entonces yo siento que estoy cumpliendo parte de mi propósito ahí y no importa la gente que trabaje conmigo las clínicas que monten yo quiero ser parte siempre del día a día de eso porque eso me mantiene viva a mí y me mantiene centrada y me mantiene firme con los pies en la tierra que no me vaya volando un día para ningún sitio porque es aquí mi misión es aquí no puedo crecerme nunca hay que mantener el foco el foco no somos especiales nadie es especial somos todos iguales todos tenemos un propósito en su manera en su momento en su función y hay que respetar eso entonces este trabajo me mantiene así y me encanta así que si quieren probar redes sociales me encuentran con mi nombre laurenandespr.com es el website laurenandeshidroterapia laurenandesestreñimiento usted mire me entra a google ahí escriba mi nombre pon estreñimiento y usted va a encontrar todo y tengo dos clínicas una en San Juan y la otra está en Fort Lauderdale ya y estás en ambos o sea vives permanentemente en alguna en particular voy y vengo ya últimamente paso más tiempo allá porque hay un problema de gente para trabajar que no aparecen y terapeutas del colon en Florida es bien difícil para encontrar entonces tengo que pasar más tiempo allá y atender el negocio pero vas y vienes sí voy y vengo qué bueno bueno pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado te agradezco enormemente que me hayas abierto tu corazón y me hayas hecho esta historia que nos ha removido los sentimientos a todos gracias por escuchar porque eso es lo más importante que saber escuchar gracias por escuchar esto había que escucharlo y había que escucharlo de tu boca no de cualquier boca así que a ustedes amigos espero que que en su corazón haya la la alegría y la paz de ver a una mujer así de bella a pesar de todo lo que pasó y verla todavía triunfando y con un futuro bien esperanzador a ti te deseo como siempre que la bendición del cosmos te siga cuidando y que te siga protegiendo gracias así que un gusto tenerte amigo como siempre nos vemos en la próxima gracias 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 Gracias.